Para nosotros es un orgullo nuevamente ser parte de este congreso Aprecid 2023. O sea, la verdad que para nosotros es muy importante acompañar al sector, estar presentes acá junto a los asesores, junto a los productores y bueno, la verdad que una vez más presentes en el congreso. Y acompañar al evento más importante de la agricultura, nacional e internacional también. Totalmente, totalmente acompañando, acompañando al productor, estando cerca también y poder comunicarle todas las innovaciones y lanzamientos que estamos teniendo acá en BASF y presentando también diferentes productos y soluciones orientadas a todo nuestro portafolio de protección de cultivos, de semillas y de digitalización. Así que bueno, la verdad que muy contento de estar acá presentes. Sos gerente de excelencia digital, ¿qué implica ese cargo y ese trabajo? Bueno, a ver, un gran desafío, un gran desafío. O sea, la verdad que incentivar, comunicar y acompañar para aumentar la adopción en lo que son las herramientas digitales es un desafío que tenemos todos. Y bueno, nosotros tenemos Sarvio, nuestra plataforma digital de BASF, y estamos ahí, ¿no? O sea, tratando y haciendo todo para estar cerca del productor, para aumentar la adopción. O sea, nosotros llegamos con la plataforma para acompañarlo desde la planificación hasta la cosecha, ¿sí? Es una plataforma, podemos acompañar al productor para lo que es, por ejemplo, mapas de potenciales, dándole información con mapas que tienen más de 10 años de historia, de mapas de inicialidad foliar, y brindarle, ¿sí? Esa información para decir, bueno, este es el ambiente con mayor potencial o menor potencial, ¿no? Y que el productor después pueda tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? Y poder decir, bueno, a ver, ¿qué estrategia implemento en el bajo, en el alto, en esta zona? ¿Qué variedad, qué híbrido? Si voy a sembrar, ¿cuándo voy a aplicar un producto? Bueno, brindarle, ¿no? O sea, todas las recomendaciones que creemos y que son muy importantes para el productor. Lo importante también que creemos es que BASF forma parte de una demanda esencial que es los alimentos en el mundo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, la verdad que estamos conectados con la tierra, ¿sí? Ese es nuestro lema, y trabajamos mucho, ¿no? O sea, para poder estar cerca de toda la cadena, de toda la cadena. Tenemos cuatro compromisos, nosotros, es el 20, 30 compromisos que tienen que ver con la sustentabilidad, ¿no? Este congreso que se llama C, o sea, que se llama C por el tema de carbono, y bueno, estamos acá también comunicando nuestros cuatro compromisos, o sea, que son lo que estamos pensando de tener un portafolio más inteligente, ¿sí? Cuando hablamos de protección de cultivos, poder lanzar productos como boraxor, melir, herbicidas, fungicidas, ¿no? Que están muy alineados a lo que es el medio ambiente. Después también poder potenciar todo lo que son las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Acompañar al productor para poder estar cerca, ¿no? Y poder incentivar todas las buenas prácticas que realmente hoy el productor argentino realiza, ¿sí? Y hoy estamos trabajando muy cerca de Cazafe también, con casi 500 charlas que estuvimos dando en todas las provincias acá del país. Así que, bueno, también con ese objetivo hacia el 2030. Un tercer objetivo que es poder ayudar al productor a reducir un 30% en su producción la huella de carbono, ¿no? Sí, también, ¿no? O sea, con lanzamientos, con productos como Limus, ¿no? Un inhibidor para la ureaza, o sea, y poder de esa manera también potenciar, ¿no? Lo que es la adopción de estos productos para disminuir la huella de carbono o los inoculantes que tenemos también para mayor secuestro de lo que es el nitrógeno, ¿no? En soja, en maní. Bueno, de esa manera acompañar con productos y soluciones digitales, ¿no? También, y este es el cuarto compromiso que está muy vinculado también a todo el resto, llegar a 400 millones de hectáreas digitalizadas a nivel global, ¿no? Y en Sarvio tenemos funcionalidades como lo que es la prescripción de siembra, prescripciones de fertilización variable, prescripciones de herbicida variable, que lo que hacen es optimizar los recursos, sí, poner lo que hay que poner donde hay que ponerlo, sí, algo importante también, y poder, bueno, de esa manera también potenciar el rinde y los rendimientos, ¿no? De la rentabilidad del productor. Y como decías vos, ¿no? El consumidor cada vez es más exigente. Y, bueno, a través de la trazabilidad que podemos mostrar también con nuestras historias de cultivos, ¿sí? Podemos mostrarle, bueno, cómo se produce también en el campo argentino. Hablás de trazabilidad y es clave porque hoy estamos hablando desde Aprecid que la consigna es C, carbono, elemento de vida, que está presente en todo, podemos confirmarlo. Y conocer también qué trayecto tiene lo que está en nuestras manos. Bueno, una servidora y una empresa como BASP nos permite tener contacto y, al fin y al cabo, tener información. Totalmente, totalmente. Bueno, estamos trabajando, tenemos un acuerdo con una startup que se llama Ucropit, que trabaja en blockchain, sí, esta tecnología que se usa para las criptomonedas. Y, bueno, a través de Sarvio recolectamos la información y, a través de Ucropit, validamos, sí, esa información que se va subiendo a la plataforma. Y eso ayuda también a tener la trazabilidad, sí, con documentos respaldatorios para que el productor, bueno, pueda mostrar, sí, por ejemplo, y poder tener certificaciones. O sea, hoy en día también es muy importante poder tener certificaciones globales que hay y con algunos mercados más exigentes como el europeo y poder exportar de una manera más sustentable también y mostrar realmente eso que se está haciendo acá en Argentina y también ser más rentable, ¿no? Porque realmente esa tonelada de soja se puede exportar unos dólares más caras que una tonelada que no está trazada. En definitiva, y terminando, por supuesto, dentro de lo que es Aprecid y la demanda que hay en el stand, ¿cómo podés definir vos lo que es estar conectados con la tierra como lo es y lo está haciendo BASF? Bueno, conectados con la tierra es acompañar, ¿no? Acompañar al productor en toda la cadena productiva, es poder estar presente con todo nuestro portafolio, poder acompañarlo con nuestra distribución. Esto es un ecosistema, ¿sí? Y todos tenemos que estar involucrados con la sustentabilidad y la tierra es realmente un recurso que tenemos que valorar muchísimo, muchísimo y, bueno, estamos yendo hacia eso, ¿no? Y desde BASF, para nosotros, estar conectados con la tierra es un lema con el cual queremos continuar, ¿no? Trabajando y acompañando a toda la cadena productiva. Muchas gracias. No, gracias ahí a Chacra por estar presente y, bueno, una vez más acá en Aprecid y, obviamente, nos pueden seguir para más información en las redes sociales, con BASF Argentina, con Sarve Argentina o también en las páginas web. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias.